Para este 2012, desde el Salada Verde, te proponemos una receta. Consumí responsablemente. Los recursos se agotan. Tomarse el tiempo para decidir qué comer. Despojate de lo que ya no usás. Alguien lo puede necesitar. Lea el paquetero que compras. No te comas cualquiera. Cuida la postura. Hay dolores que se pueden evitar. Por eso, este año, nos ponemos el delantal. Para cuidar nuestra tierra. Para alimentarnos sanamente. Para ser solidarios. Para estar en paz. Para ganarle el egoísmo. Para estar atentos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz 2012! De corazón, feliz año. Muy feliz 2012 para todos ustedes. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Vamos. Mirá que te tiro. Mirá que te mato. No sirve para la cámara, mirá. Cuidar su paz. Para, no querés que lo tenga ahí. ¡Tiene sabor a pizza! Acá, a esta altura, ¿no? ¿Quién sos? Campanela, boludo. Sufrida. ¡Corte! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Me gusta. Listo. ¡Chao, chicos! ¡Feliz año nuevo!